Bien, muy buena tarde. Saludo, como siempre, con mucho afecto a todas las personas que acuden a esta sesión virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Espero que el tiempo que transcurrió desde que nos despedimos ayer y hasta este momento que nos reencontramos haya sido una jornada exitosa donde hayan obtenido pues muy buenos logros en todos sus empeños y que en este momento se encuentren gozando de buena salud y de ánimo. Vamos a continuar, esta es la segunda sesión y última de esta temática, en donde, si ustedes se acuerdan, su diplomado es sobre Derecho Procesal Electoral. Y les diré por experiencia propia que es un diplomado muy interesante porque ustedes van a tener acceso al conocimiento de las distintas vías impugnativas que ofrece la ley para distintos aspectos que pudiéramos impugnar. Entonces, no hay un procedimiento nada más, sino que hay varios, hay varias vías impugnativas. Estos están en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y entonces, hay muchos caminos que tú puedes intentar dependiendo lo que estés impugnando. Y entonces, en el diplomado se va ofreciendo uno por uno esos medios impugnativos que, claro, tienen sus especiales requisitos de procedencia, de competencia, de tramitación, sustanciación, resolución. Entonces, cada uno pues es específico. Sin embargo, previo al estudio de cada uno de esos, de esas vías impugnativas, vas a tener la oportunidad de ver las reglas comunes, que independientemente de cuál sea la vía impugnativa que tengas necesidad de utilizar, tienen elementos que comparten. Y ahí los vas a ir viendo de forma desglosada, con apoyo de jurisprudencia y de criterios del tribunal. Bueno, pero antes de ver todo ese panorama que es tan rico, tan importante, por el primero que hacemos, como en cualquier curso de cualquier asignatura que tú me digas, es definirla. ¿Cuál es la definición? Y ese es el caso de estas dos sesiones. Entonces, ayer, esta lámina que estás observando, la vimos en clase de ayer. Estoy partiendo de ella para entroncar la temática de hoy. Se acuerdan que vimos muchas definiciones de algunos autores nacionales y otros extranjeros, y fuimos de lo más elemental a lo más complejo. Primero vimos que es el derecho, luego que es el derecho procesal, y luego caemos al derecho procesal electoral. Recordemos que el derecho, como el estudio de un sistema normativo, lo vamos a dividir en tres grandes áreas, o en tres grandes opciones. El derecho público, el privado y el social. Entonces, la materia nuestra queda comprendida, claro, en el área del derecho público. Y dentro de ella, pues hay varias, varias especialidades, entre ellas el derecho procesal, a secas. Puede ser procesal civil, procesal penal, y así, así. Y dentro de esa área del derecho procesal, una subespecialidad, por eso ya es una subespecialidad, es el derecho procesal electoral, que es lo que nos interesa definir. Por eso, recordemos esta definición que tal vez es más sencilla, es más fácil de recordar y de ubicar. No porque las que hemos visto de autores tan importantes no estén bien redactadas, por supuesto que sí, pero son más complejas. Entonces, esta te puede servir así como un primer escalón, como un primer lugar donde apoyarte, para luego intentar situaciones de mayor envergadura. El derecho procesal electoral, tú puedes decir que es una subespecialidad del derecho procesal. La especialidad es derecho procesal, y entonces el derecho procesal electoral es una subespecialidad, que estudia las normas. Entonces, por eso vamos a estudiar, por ejemplo, la ley general del sistema de medios de impugnación. También estudia los principios filosóficos jurídicos. Por ejemplo, el principio, que es muy importante, de paridad de género. Por ejemplo, el principio de objetividad. Y así podríamos señalar varios principios, a guisa de ejemplo. También instituciones, por eso en este mismo diplomado, te van a enseñar, como te decía yo ayer, como si fuera un recorrido que fueras a hacer físicamente a la sala superior del tribunal, ahí en la parte sur de la ciudad, y entraras y te dieran una visita guiada, te dijeran cómo está por dentro el tribunal. Es decir, cómo están integradas sus ponencias, la presidencia y otras dependencias y organismos que están dentro del tribunal, que son su estructura. Y claro, qué competencia, a qué se dedica cada una de esas partes del tribunal. Entonces, pues, se estudian las instituciones procesales, las que están encargadas de impartir justicia. También los procedimientos contenciosos. Te decía, hay una gama, hay un espectro de medios impugnativos. El juicio de revisión constitucional electoral, el JDC, que es el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Y así, así, son varias ideas impugnativas. Y los efectos que producen las resoluciones que se emiten a propósito de un proceso electoral, un proceso judicial electoral. Y entonces, pues, se refiere a las controversias que se presentan en el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, en diversos aspectos relacionados también directamente o indirectamente con esto. Lo vamos a ver un momento más adelante. Vamos a ver que hay ocasiones en que el derecho procesal electoral incide en áreas que ya no son propiamente electorales. Entonces, algo decíamos el día de ayer, te acordarás que, por ejemplo, pues, a guisa de ejemplo, si una dama, si una mujer es electa como miembro de un ayuntamiento en una comunidad indígena, ya sea como alcaldesa o ya sea como regidora o síndica, pues, en ocasiones no se le deja tomar posesión. Porque estas comunidades, como se atienen a sus costumbres, y está bien, porque eso les permite el artículo segundo constitucional, dicen, oiga, no, aquí en nuestros costumbres no está el hecho que una mujer gobierne. Entonces, aquí no tiene por qué gobernar. Pero también decíamos, los derechos no son infinitos, los derechos no son ilimitados. La propia constitución, si yo me voy a estudiar el artículo segundo de la constitución, donde está el régimen normativo de los pueblos y comunidades indígenas, me encuentro que es clarísima la constitución, no permite dudas ni interpretaciones en ningún sentido. Dice muy claro que el ejercicio de esos derechos, de esos usos y costumbres, tiene como límite el respeto a los derechos humanos. Ahí estamos hombres y mujeres, porque todos los dos géneros tenemos la titularidad de derechos humanos. Y luego dice ya muy concretamente, y la dignidad y los derechos de las mujeres. Entonces, no hay duda, no hay por qué inquietarse. Dice muy claro la constitución, puedes aplicar tus usos y costumbres, pero no violentando los derechos de las mujeres. Entonces, pues en este caso, ya se excedería, de hecho, propiamente se excedería del mundo de lo electoral. Y ya caería en el ámbito, por ejemplo, del derecho municipal. Y lo mismo ocurre si la persona que sufre agresividad en su género, o por razones de género, lo hace integrando un cuerpo colegiado, como es el caso de un congreso. Entonces, pues ahí se introduce al campo del derecho parlamentario. Y muchas veces eso causa roces, porque claro, no falta quien dice, oye, pero esto ya no es de lo electoral, ¿qué tiene que hacer el tribunal aquí? Esto ya es el recinto del congreso. Pues sí, sí tiene que ver, y sus decisiones cuentan y pesan, y hay jurisprudencia al respecto. Entonces, por eso, a veces está directamente relacionado el asunto con cuestiones de voto, y a veces no tanto. Por eso está así de abierta la definición. Bueno, y aquí se ponen algunos ejemplos. Yo te decía, pues, si yo quiero ser candidato a un cargo de elección, y quiero registrar mi candidatura, y no se me permite, pues yo lo puedo impugnar. Lo mismo pasa si no me extienden oportunamente mi credencial para votar con fotografía, y aparentemente sin ninguna justificación, sin ninguna fundamentación. Ah, bueno, pues entonces interpongo un JDC, un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, para que se me extienda mi credencial a la que tengo derecho. Son ejemplos, son ejemplos para que veas qué utilidad puede tener en un momento dado el derecho procesal electoral, y por eso hay varias vías impugnativas. Eso ya lo habíamos visto, nada más estoy recordando. Ahora, por ejemplo, esta lámina me ofrece definiciones también de derecho procesal electoral, pero en este caso, de un distinguido académico universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, que por cierto recientemente falleció, es el doctor Héctor Fix Zamudi. Los que son abogados, las personas que son abogados en esta audiencia, pues seguramente lo han escuchado, tienen por ahí algunos libros y artículos del maestro Fix. Él fue investigador emérito de la Universidad Nacional. Y entonces él ofrece su definición, la estamos tomando así. Dice don Héctor Fix Zamudio, que el derecho procesal electoral es una disciplina jurídica, que estudia los principios, conceptos e instituciones que se han establecido poco a poco en los ordenamientos contemporáneos, con objeto de solucionar los conflictos jurídicos que surgen en los procedimientos electorales. Esta definición, ese poco a poco, tiene su razón de ser. El maestro Fix Zamudio, pues fue por su generación, testigo de cómo paulatinamente ha ido, como dicen los italianos, increchendo el área del derecho procesal electoral. Es una disciplina, junto con su pareja, el derecho electoral, son disciplinas recientes en el derecho. Fíjate que hace muchos años, cuando tú estudiabas derecho generaciones atrás, estos temas de lo electoral, tú los estudiabas en derecho constitucional y a veces en derecho administrativo. No existía el derecho electoral ni el derecho procesal electoral. Desde luego se estudiaba el sistema para elegir presidente, diputados y demás, pero no había una especialidad, sino era parte. Por decirlo de una manera coloquial, como hablan los estudiantes, era una ficha, una unidad del temario. Por ejemplo, en derecho constitucional, tenías varios subtemas y uno de ellos era el asunto de lo electoral. Porque en los días que estoy comentando, allá por los años 60, 70, no existía, por ejemplo, el IFE. ¿Se acuerdan ustedes del IFE? El IFE, que fue el primer instituto que se abocó a la tarea de la logística de las elecciones. Bueno, pues el IFE, este instituto se creó en 1990. Entonces, antes era la Comisión Nacional Electoral, un organismo que dependía de la Secretaría de Gobernación. De tal manera que en ese contexto, cuando estudiabas derecho constitucional o derecho administrativo, donde estudias toda la estructura, toda la burocracia, por decirlo así, del gobierno, pues entonces ahí estudiabas el asunto electoral. Y fue hasta ya por los años 70, cuando empezó a surgir el derecho electoral y su parte procedimental, el derecho prostral electoral. Entonces, don Héctor Fixamudio, que ya era una persona adulta mayor, pues le tocó vivir eso, incluso de alguna manera ser protagonista, porque él, como académico muy encumbrado, muchas veces fue consultado para las reformas correspondientes. Entonces, qué más que él, que estuvo en la trinchera, en la primera línea, se dio cuenta de ese desarrollo democrático del país, en cuanto hacia sus instituciones. Por eso habla de poco a poco se ha ido estableciendo. Pero yo quiero aprovechar la definición del doctor Fixamudio en la última parte, porque dice aquí que el objeto del derecho procesal electoral es la de solucionar los conflictos jurídicos que surgen en los procedimientos electorales. Y entonces, mira, la palabra proceso electoral, como lo vamos a ver en algunas láminas adelante, puede tener dos enfoques. O sea, puedo estar hablando de dos cosas diferentes cuando hablo de proceso electoral. No de derecho procesal electoral, sino de proceso electoral a secas. Porque si ustedes se acuerdan, y si no, pues ahorita lo vas a recordar, cuando yo hablo de proceso electoral, me estoy refiriendo a un conjunto de etapas. Siempre que se habla de proceso son etapas. Por eso yo te puse ayer el ejemplo de una empresa donde se produce un suéter y entonces entra la materia prima y ya en el último departamento está saliendo para empaque la mercancía. Proceso siempre se da etapas. Pero el asunto está en esto. La palabra, el vocablo proceso electoral, yo lo puedo emplear como un conjunto de etapas que se desarrollan para que la ciudadanía ejerza su derecho constitucional del voto activo y pasivo. O sea, voto activo los electores, voto pasivo los candidatos. Entonces, tú te acuerdas que hay una etapa de preparación de la elección, el día de la jornada electoral, los cómputos respectivos, la calificación de la elección. Son etapas. Y estas están señaladas en la ley. Por ejemplo, al nivel nacional lo tenemos esto contemplado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, vamos a elegir a presidente de los Estados Unidos mexicanos. Muy bien, pero no puede ser así como así. Tenemos que ir cubriendo una etapa y otra y otra y otra para que lleguemos al final a determinar qué ciudadano o ciudadana han ganado la presidencia de la República para el próximo sexenio y se le den sus constancias correspondientes. Bueno, pues para llegar a ese punto se pasó por la etapa A, la etapa B, etc. Entonces, ahí no estoy hablando de una cuestión litigiosa, sino estoy hablando de etapas que están contempladas para que llegue el momento, por ejemplo, el día de la jornada electoral y tú y yo podamos como ciudadanos ir a hacer nuestro voto y depositarlo en urna. Bueno, y aparte, esa es una primera versión de proceso electoral y otra muy diferente es la que debe estar aquí en la definición del maestro Figgs entendiéndolo como la parte litigiosa porque él dice derecho procesal electoral. Entonces ya se está refiriendo a la etapa, al mundo de lo litigioso. Pero también hablamos de proceso electoral. Por eso en la clase de ayer vimos lo que es proceso, procedimiento, litigio y juicio. Entonces no te vayas a confundir porque cuando se habla de proceso electoral hay que aclarar a qué proceso electoral te refieres. ¿Te refieres al proceso litigioso, al mundo del derecho procesal electoral? Ah, entonces te refieres al tribunal, a sus medios de impugnación y todo el camino que hay que desarrollar para que se aplique justicia electoral en un caso concreto. Ahora, te refieres a proceso electoral como las etapas que hay que desarrollar para ejercer nuestro derecho de voto. Entonces eso no es litigioso. Ese es un camino que es la logística para hacer las elecciones. Pero en ambos casos se habla de un proceso electoral. Nada más que uno es un proceso judicial. Que es propiamente a lo que se está refiriendo el maestro Fexamug. Ahora bien, otro autor, en este caso don Gregorio Sánchez León, se refiere al derecho procesal electoral en estos términos. Es la rama jurídica. Acuérdate que eso de rama viene de la metáfora de pensar que el derecho es un árbol y sus áreas de especialidad, las ramas. Entonces, es la rama jurídica que regula el proceso. Aquí, fíjate bien, dice el proceso jurisdiccional. No el proceso de logística de elección. Mediante el cual se resuelven las controversias legales suscitadas con motivo de la impugnación de los actos y resoluciones electorales y que se deciden por un tribunal autónomo, cuyos fallos, por regla general, no admiten recursos o medios de impugnación. Bueno, aquí sobre este punto, cuando tú desarrolles el diplomado, te vas a dar cuenta que hay algunas vías impugnativas que sí admiten todavía una impugnación. Por ejemplo, el recurso de revisión, que te dije yo ayer, ese se conoce y resuelve en el mismo Instituto Nacional Electoral, nada más que el órgano superior le revisa al inferior. Bueno, eso sí es impugnable, la resolución que se tome, mediante un recurso que conoce y resuelve el tribunal, que es el recurso de apelación. Y otro ejemplo que te puedo dar. El juicio de inconformidad, que sirve para que se impugnen irregularidades que ocurrieron durante el proceso electoral, aquí me estoy refiriendo a proceso, como esas etapas logísticas para hacer la elección. Yo digo que el día de la elección, por ejemplo, se cometieron muchas infracciones a la ley y quiero que se anulen algunos votos o que se anule la votación recibida en una casilla, etc. Eso se hace en juicio de inconformidad y se ventila, salvo el caso de la elección presidencial, se ventila, se resuelve en una sala regional. Entonces vamos a suponer que llega a conocimiento de la sala de la primera circunscripción plurinominal, la sala Guadalajara. Y ahí el pleno de magistrados magistradas hace, es decir, dictamina, resuelve a través de esa sentencia. Bueno, lo que ahí se decida, si admite impugnación, me puede llevar al recurso de reconsideración, que ese es de conocimiento y competencia exclusiva de sala superior, quien terminará dando la última palabra al respecto. Entonces esto de que, por eso dice por regla general, pero hay algunos casos en los cuales sí hay impugnación. Pero esto ya lo vas a conocer más finamente cuando vayas desmenuzando en tu estudio cada una de las vías impugnativas. Hay, en cambio, otras, otras, otras impugnativas que ya no admiten impugnación. Bien. Ahora, esta explicación sobre derecho procesal electoral. Este es de nuestro querido maestro, que pues muchos de ustedes lo han escuchado en conferencias. Es un jurista muy, muy respetable, incluso a nivel internacional. Me refiero a don Sergio García Ramírez. El doctor don Sergio García Ramírez nos da esta opinión en torno al derecho procesal electoral. Dice don Sergio, ante el Tribunal Federal Electoral se desarrolla propiamente un proceso. El tribunal dispone de absoluta autonomía para la emisión de sus fallos y está dotado de jurisdicción que se pone en movimiento mediante acción impugnativa. Ahora, cuidado con esto porque el segundo tema es definir la acción, pero la acción procesal electoral. Dice, escribida por un sujeto legitimado para actuar con ella se combate un acto de autoridad administrativa electoral. Las decisiones del tribunal adoptadas en única instancia son inatacables. Volvemos a lo mismo. Algunas vías sí son inatacables, como el recurso de reconsideración. Ya lo que diga sala superior ya no tiene para dónde apelarse. Pero otras vías sí son impugnables, como te puse el ejemplo. Guadalajara resuelve algo en un juicio de inconformidad y si tú no quedas satisfecho puedes pretender acudir al recurso de reconsideración para que la última palabra la vez a la superior. Pero guardados esos, digamos, esos detalles finos, pues esto que comenta don Sergio es muy cierto. Por ejemplo, ya sabemos que la acción es un primer acto para poner en marcha toda la maquinaria de justicia. Y el tribunal, por supuesto, está legitimado con toda la autoridad, con toda la potestad que le otorga la Constitución para conocer y resolver las controversias en materia electoral. Tenemos aquí la definición de derecho procesal electoral, pues también de nuestro querido amigo el doctor Flavio Galván Rivera. Él da también su definición. Veamos cómo determina él el derecho procesal electoral. Dice el derecho procesal electoral es la rama o apartado del derecho público y habíamos visto que pertenece al área del derecho público. que tiene por objeto directo y exclusivo al proceso electoral. Pero, ¿a qué proceso electoral se estará refiriendo el doctor Flavio? Pues precisamente al proceso judicial electoral, no precisamente a la logística de las elecciones. Por eso era necesario que tuviéramos muy claro que con proceso electoral habrá que aclarar de qué estoy hablando. Si de la logística para ejercer el voto, esa etapa de preparación, esa etapa de registro de candidatos, de la jornada electoral, de los cómputos distritales, o sea, toda la logística para que podamos elegir a diputados, a senadores, etcétera. O bien, si me estoy refiriendo al proceso, pero ante autoridad judicial para la impartición de justicia. Y entonces eso tiene presentación o interposición de la demanda, ofrecimiento de pruebas, admisión de las pruebas, desahogo de las pruebas, etcétera, hasta llegar, como vimos ayer, a la sentencia o resolución, la notificación a las partes interesadas y en su caso la ejecución de la sentencia. Pues a eso es a lo que se refiere el doctor Flavio. Por eso era necesario antes hacer esa aclaración, porque si no podríamos aquí confundirnos. Ahora, en este caso, en este caso, pues sí, sabemos que el derecho procesal en general y el procesal electoral como una subespecialidad está dentro del área del derecho público que establece las potestades de autoridad de los órganos del Estado. Entonces, pues sí, pertenece no al derecho privado sino al derecho público. Ahora bien, definición de proceso electoral. A ver, ya con lo que yo he dicho, vamos a ver a qué se refiere el maestro, cómo lo está, porque también esto es de Flavio Galván Rivera, cómo lo está entendiendo el doctor Flavio. Dice, proceso electoral es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos de las partes directamente interesadas, el actor, el responsable, los terceros ajenos o vinculados, el tercero interesado y el cuadriuvante a la relación sustancial, sustantiva y o procesal y del órgano jurisdiccional competente que es el tribunal electoral, ya sea federal o local, cuya finalidad consiste en resolver mediante la aplicación del derecho un conflicto jurídico de intereses de trascendencia político-electoral, calificado por la pretensión del actor o impugnante parte y la resistencia de la responsable. Indudablemente, con todo lo que está diciendo este párrafo, el doctor se está refiriendo al proceso electoral, pero al proceso electoral como un elemento jurisdiccional, o sea, al proceso electoral judicial y esto de las partes y demás te puede un poquito confundir, pero precisamente cuando veas el tema de las reglas comunes a cualquier medio impugnativo te van a decir cuáles cuáles son las partes en principio hay dos partes una es el impugnante la persona que interpuso la demanda el afectado el agraviado la otra es generalmente la autoridad que agravió que generalmente pues es un órgano del instituto nacional electoral entonces tú te quejas de una resolución del consejo distrital o de la junta ejecutiva o de x órgano del instituto a veces a veces no siempre hay tercero interesado persona que se siente afectada por lo que se pueda ahí decidir te acuerdas que te puse un ejemplo dije si yo impugno la elección de un servidor público o una servidora pública que se dio por triunfadora pues naturalmente que el partido que la apoya vamos a pensar que es una una candidata partidista o también viene en coalición incluso pues esa coalición o ese partido van a cubrir para oponerse con sus argumentos a lo que yo digo ¿por qué? porque si yo logro que se anule la elección pues ese partido y esa candidata quedarían sin el triunfo entonces ahí se puede hablar de un tercero interesado acuden aduciendo lo que a su derecho convenga mostrando sus pruebas también etcétera entonces en ocasiones hay tercero interesado en ocasiones no ¿y quiénes son los coadyuvantes? la persona que apoya que ayuda a una de las partes porque tiene algunos elementos que le pueden ser útiles por eso es un coadyuvante él no forma parte del proceso judicial electoral pero ayuda con sus pruebas que tiene por alguna razón y que le pueden ser útiles a la parte a la que está apoyando y en cuanto a quienes tienen la competencia pues si ya sabes está el tribunal electoral del poder judicial de la federación pero en cada entidad federativa hay un tribunal electoral y entonces en primera instancia si estamos en Veracruz tendríamos que acudir a ese tribunal electoral del estado de Veracruz ya sobre lo que decida ese tribunal podríamos impugnar ante la autoridad federal y efectivamente como en todo proceso como bien dice el doctor Flavio hay una pretensión el demandante quiere algo son sus pretensiones a lo mejor muy legítimas pero frente a ellas se encuentra la resistencia del responsable la autoridad responsable dice no el impugnante no tiene razón lo que yo decidí está bien fundamentado y explica la autoridad sus razones ya tocará al tribunal correspondiente ya sea el federal o el local ver cuál de las dos partes está en lo justo ahora el propio Flavio Galván aquí nos ofrece pues una definición más corta de derecho procesal electoral proceso electoral es el conjunto sistematizado de hechos actos y procedimientos jurídicos del órgano jurisdiccional electoral competente las partes y los terceros para resolver un litigio de naturaleza político electoral mediante la aplicación del derecho también aquí se está refiriendo al proceso judicial por cierto hablando del doctor Flavio él tiene un libro de derecho procesal electoral y que ustedes seguramente tendrán que consultar para profundizar para ahondar en lo que van a escuchar en las distintas sesiones desde este diplomado muy bien ahora mira que tenemos aquí aquí dice el derecho procesal electoral que ya lo hemos definido si en su sistema jurídico vigente la normativa común para todos los medios de impugnación es la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral a la que ya me referí esa ley no puede faltar en tu en tu diplomado desde ahora procura tenerla en tu dispositivo a la mano localízala y tenla muy a la mano porque la vas a requerir en realidad es una ley de muy pocos artículos tiene 110 artículos de fondo más algunos transitorios pero fíjate cómo se maneja esta ley esta ley si tú la observas de sus artículos 1 a 33 inclusive ahí están las reglas comunes para cualquier medio de impugnación entonces cuando te vaya a tocar tú tienes tu programación del diplomado cuando vayas a ver reglas comunes dale yo te lo recomiendo de una manera muy amable muy amistosa dale así un repaso una leída así aunque sea con lectura dinámica a esos 33 artículos no con el ánimo de memorizar ni nada sino de tener ya el antecedente la visualización porque en esa parte del diplomado cuando veas reglas comunes vas a estudiar esos 33 artículos ahí están las partes están este las etapas del proceso judicial electoral las notificaciones y otras reglas comunes a cualquier medio de impugnación ahora qué pasa del artículo 34 al 110 ahí ya están en la la regulación de cada una de las vías impugnativas vas a empezar con el recurso de revisión luego el recurso de apelación y así te vas a ir a través de toda la ley viendo ya artículos concretos especificados a las reglas comunes y una cosa que te quiero alertar desde ahora así como un este pon rojo pon foco rojo las reglas comunes admiten excepción entonces no te vayas con la finta que si conoces muy bien las reglas comunes puedes ya encontrar esto resuelto en cualquier medio impugnativo no porque hay excepciones por ejemplo en el recurso de apelación hay una excepción muy importante respecto al tiempo que tienes para impugnar desde que te notifican el acto que quieres impugnar en las reglas comunes dicen normalmente son cuatro días contados desde el momento que fuiste notificado del acto que impugnas esa es la regla común pero hay unos recursos de apelación no todos sino un tipo de recurso de apelación que solamente te da tres días y entonces cuidado porque si tú te atienes a que son cuatro días te vas a llevar la desagradable sorpresa que en ese caso son solo tres hay incluso el plazo está señalado en tu contra no a tu favor si entonces cuidado con las reglas comunes si son comunes pero hay que ver si no hay excepciones ya concretamente en una impugnativa aquí que tenemos aquí tenemos como una presentación como un menú diría yo de cuáles son los medios impugnativos ya te dije que hay varios por ejemplo está el recurso de apelación el de inconformidad el de revisión del procedimiento especial sancionador el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano el recurso de reconsideración el juicio de revisión constitucional electoral el juicio electoral el recurso de revisión ante el instituto nacional electoral y nos dan incluso las siglas las abreviaturas que utiliza el tribunal en sus expedientes yo te hablaba de un jdc bueno es la manera de expresarnos a las personas que estamos involucradas en esta temática para hablar del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano eso está muy largo entonces pues jdc todos ya saben lo que es un jdc entonces este cuadro es muy interesante y te puede ser muy útil en este diplomado y además si tú tienes la intención de litigar o de estar inmiscuido en este tipo de cosas pues este es como un como un buen acordeón como te decía ayer ahí tienes este así de primera instancia los medios impugnativos con sus respectivos con sus respectivas siglas este no sé por ahí alguien este alguien quiere la palabra o se me figuró no alcancé a leer el mensaje si alguien tiene alguna cosa que preguntar o que comentar abra su micrófono y con mucho gusto lo escuchamos a ver vamos a ver levanta su mano hola maestro Marco Antonio no nada más puse en la bandeja de mensajería que por ejemplo en los JDC cuando no se hay una de las reglas a la excepción es que cuando no se tiene conocimiento del acto este a controvertir es muy útil la jurisprudencia 8 del 2001 que menciona que el conocimiento del acto impugnado se considera parte de la presentación de la demanda salvo prueba plena en contrario y es muy útil cuando no se puede determinar este el conocimiento del acto reclamado es único sí y muy oportuna este fíjese usted que esto es precisamente en pro de las personas impugnantes no todos tienen la habilidad de determinar con precisión que les agravie y siguiendo los preceptos constitucionales de dar la mayor facilidad de acceso a la justicia pues esa jurisprudencia que usted cita es precisamente muy oportuna le agradezco muchísimo su comentario tan tan este oportuno verás y además es explícito de lo que estamos hablando mil gracias pero entonces vean esto lo van a ver ya con detalle porque precisamente las sesiones del diplomado te van a ir llevando a estudiar cada uno de estos medios impugnativos ahorita está así nada más como el menú tenemos esto ya entraremos en detalle en cada uno de ellos ahora el derecho procesal electoral para qué o sea cuáles son sus fines sus objetivos el doctor Flavio dice mira voy a recordarte voy a recordarte lo que está asentado en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos vete al artículo 41 constitucional y dentro de ese artículo que es muy amplio vete a la base 6 el artículo no se divide en fracciones sino en bases y que me voy a encontrar en el artículo 41 todo el sistema electoral todo el sistema electoral este ahí están los partidos políticos ahí está el instituto nacional electoral ahí está el financiamiento a los partidos está también la posibilidad de disponer de tiempos en radio y televisión es decir todo el mundo de lo electoral lo encuentras en el 41 y en esas bases la 1 romano 2 3 etc nos lleva a la última parte la base 6 y aquí textualmente se está repitiendo lo que dice la constitución dice para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales incluido los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalan esta constitución y la ley mediante y la ley dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales de consulta popular y de revocación de mandato y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar ser votados y de asociación en los términos del artículo 99 de esta constitución ese es el texto que te voy a decir la constitución es lo que dice aquí yo observo lo siguiente bien dice el doctor Flavio para que nos ponemos nosotros los académicos a especular cuáles serán los fines u objetivos puedo hablar de fines u objetivos del derecho procesal electoral o sea cualquiera se pregunte el derecho procesal electoral para que la constitución te lo dice dice para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad y bueno los principios de constitucionalidad y legalidad de que de los actos y resoluciones electorales o sea la autoridad por ejemplo administrativa el INE toma una decisión bueno pues hay que ver si esa decisión está basada en constitución y en ley son los principios de constitucionalidad y legalidad ahora bien aquí esto de que incluye los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato esa es una reforma reciente la consulta popular ya tiene algún tiempo en nuestro sistema jurídico pero la revocación de mandato no entonces se quiso cuando se estableció la revocación de mandato como un derecho ciudadano o sea como una forma de democracia directa se corrigió esto se le añadió se le insistió se hizo énfasis por si alguno tenía sus dudas entonces puede haber impugnaciones no solamente por cuestiones electorales propiamente hablando sino también por lo que sucedió en el ejercicio de una consulta popular y desde luego de una revocación de mandato bueno pero en concreto todo lo que esto incluya este litigio entonces para eso está el proceso electoral el derecho electoral para velar por la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones que hayan sido emitidos respecto a esos procesos ahora bien dice se establecerá para esos fines un sistema de medios de impugnación fíjate que así se llama la ley ley general del sistema de medios de impugnación o sea que el legislador copió lo que la misma constitución dice se va a crear un sistema de medios de impugnación y así se llama la ley ley general del sistema de medios de impugnación y cuando yo oigo la palabra sistema me imagino algo complejo no es algo simple sino complejo y si si tú observas si tú observas la ley general del sistema de medios pues es muy compleja tiene varias vías impugnativas hace un momento las presentamos son varias varios unos son recursos otros son juicios bueno pues entonces quiere decir que si es un sistema es algo complejo sistema de medios lo dice en plural no hay un medio sino varios medios de impugnación y dice además algo importante que ese sistema de medios dará definitividad a las distintas etapas de los procesos ahora hablando de los procesos pero ya no como cosa judicial sino como logística de elección o de votación en el caso de revocación de mandato y de consulta popular fíjate una cosa importante dice aquí que se dará definitividad efectivamente por disposición de la constitución y de la ley las etapas de un proceso electoral me estoy refiriendo a las etapas de logística son definitivas no se retrocede por ejemplo si ya se dio la jornada electoral pues vamos a la siguiente que son los cómputos distritales y en su caso locales etcétera pero ya no volvemos a poner las elecciones o sea ya el día de la jornada electoral ya pasó y al pasar ya se cierra esa etapa ya terminó y ya no podemos retroceder las etapas son definitivas haz de cuenta que vamos abrindo una puerta y luego la cerramos no se queda abierta para que otro día volvamos a votar no eso independientemente de que haya elecciones extraordinarias pero ya es otro proceso electoral no el que estábamos viviendo entonces estos medios impugnativos garantizan la definitividad de las etapas de los procesos electorales pero aquí hablando de proceso como logística de elección o de votación por eso era importante que nos viéramos que hay dos formas de expresarnos con eso de proceso electoral bien ahora si lo queremos ver de una manera ya más concreta aquí tienes otra lámina donde habla de esos fines y objetivos del derecho procesal electoral y te dice mira el derecho procesal electoral tiene como objetivo garantizar cuatro cuestiones el principio de constitucionalidad de convencionalidad de legalidad y de definitividad de los actos y resoluciones de las autoridades electorales y de los entes que toman sin ser autoridades electorales decisiones que restringan o afecten los derechos político-electorales de los gobernadores si tú tienes esta lámina en tus manos y hubiera un examen eso te lo soluciona fíjate que hace muchos años cuando tú estudiabas derecho siempre te hablaban del principio de constitucionalidad y de legalidad había que cuidar que los actos de autoridad de cualquier autoridad estuvieran basados en el respeto a la constitución constitucionalidad y en respeto a las leyes vigentes legalidad y ahí terminaba eran dos principios fundamentales constitucionalidad y legalidad pero a raíz del reconocimiento de el derecho de los derechos humanos como parte fundamental de los sistemas jurídicos a través del reconocimiento y ratificación de la convención interamericana de derechos humanos ahora se habla de un tercer principio la convencionalidad entonces tanto los órganos de justicia como cualquier abogado deben tener cuidado en que todo lo que se esté manejando se base en principios de constitucionalidad legalidad y convencionalidad o sea ya aparece un tercer elemento que hasta hace unas décadas no lo teníamos aquí esto implica que tenemos que tomar en cuenta tratados y convenciones que el estado mexicano ha firmado y ratificado y que entonces como tú bien sabes forman parte del sistema jurídico nacional de esta manera en muchas resoluciones pero muchas y a cada vez en mayor medida muchas resoluciones de los órganos de justicia electoral por ejemplo del tribunal si tú las lees te citan te citan documentos de convencionalidad y entonces te dicen de acuerdo con el convenio 169 de la organización internacional del trabajo o sea de la OIT los pueblos y comunidades indígenas y ahí te van diciendo que tienen derecho y eso no está no solamente no está es decir no está solamente en la constitución y en las leyes también está en ese documento que ya es de carácter internacional entonces cada vez más cuando se habla de las mujeres la convención de Belén do Pará por ejemplo si se habla de los adultos mayores pues tenemos el protocolo de San Salvador y las reglas de Brasilia en donde se procura a los adultos mayores y entonces en las en las resoluciones del tribunal aparecen citados artículos de estos documentos porque el Estado mexicano los ha firmado y entonces forma y ratificado y entonces forman parte de nuestro sistema jurídico de manera que ahora son tres principios constitucionalidad legalidad y convencionalidad y en cuanto a la definitividad pues ya sabemos que en materia electoral cada etapa del proceso pero entendiendo proceso como etapas para ejercer nuestro derecho de voto van siendo definitivas y vamos a ver la parte de abajo dice que vamos a proteger con el proceso electoral judicial la constitucionalidad la convencionalidad la legalidad y la definitividad de los actos y resoluciones de las autoridades electorales y dice aquí y de los entes que pueden tomar sin ser autoridades decisiones que restringan o afecten a los derechos político-electorales de los gobernados por ejemplo mi derecho como ciudadano y esos entes ¿cuáles son? porque si entiendo actos de autoridad algún órgano del instituto determinó una una decisión que me afecta eso sí me queda claro pero ¿quiénes son los entes que no son autoridades electorales y sin embargo me pueden afectar? los partidos políticos por ejemplo el partido político no es una autoridad su naturaleza es muy diferente a ser una autoridad sin embargo la decisión de un partido incluso de mi partido al que yo esté en el que yo esté registrado yo soy miembro de ese partido integrante de él puedo sufrir lesión en mis derechos político-electorales y puedo impugnar esto está en la ley y precisamente cuando vayas viendo cada uno de los medios impugnativos vas a ver que sí se puede impugnar por ejemplo en un recurso de apelación puedo impugnar a mi partido político porque tomo una decisión que a mí aunque soy miembro de ese partido tengo registro en él él me está afectando y el partido político no es autoridad pero sí puede afectar mi esfera jurídica por eso aquí habla de que pues esa decisión que vamos a impugnar puede venir de autoridad electoral pero también puede venir de entes que no son la autoridad y que sin embargo pueden ser impugnados ahora bien aquí de una manera más este pues más objetiva se te señala cuáles son originalmente cuando se creó el derecho procesal electoral los fines de este como dice la constitución la constitucionalidad la legalidad y la definitividad de los procesos electorales y concretamente de las decisiones que tomen los órganos de autoridad pero ha evolucionado esto y ahora se le añade convencionalidad entonces ahora son cuatro no tres es la legalidad la constitucionalidad la definitividad y la convencionalidad si bueno ahora bien el doctor Flavio Galván dice aquí mira los fines y objetivos del derecho procesal electoral pues son garantizar la vigencia plena del principio de jurisdicción de los hechos actos y procedimientos en materia electoral o sea él lo resume de esa manera está bien finalmente podemos llegar a esa conclusión entonces si tiene utilidad el derecho procesal electoral bueno pues ya hemos hablado mucho del derecho procesal electoral aquí lo único que te queda es que después de esta plática pues quizás ya tienes más interés en ver pues ya nombres y apellidos que te digan ya cuáles son los medios impugnativos cuáles son sus requisitos de procedencia cuáles son sus reglas de competencia y así así entonces vamos a nuestro segundo elemento que queríamos definir la acción procesal la acción en general es un medio para judicializar un conflicto yo tengo un conflicto contigo por ejemplo de un terreno tú dices que es tuyo yo digo que es mío y entonces mediante la acción vamos a llevar esta controversia a conocimiento del juez competente ofreceremos nuestras pruebas las desahogaremos y en su momento él con ese mandato esa potestad de juez resolverá quién de los dos tiene la razón también lo puedo entender como un derecho que tiene la persona agraviada para acudir ante la autoridad competente para que en su caso se ejerza la función de impartición de justicia y los romanos porque esto data desde los romanos las bases del proceso vienen desde el derecho romano en Roma existió un jurista muy brillante que se llamó Celso y Celso define la acción como el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido pues esta definición puede parecer así muy rústica verdad muy simple pero tampoco pierdas de vista que esta lo dieron los romanos entonces de ahí que pues apenas iniciaba esto estaba en pañales ellos arrancaron la cultura del proceso entonces dice Celso es el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido y en cambio Clio Venda que si es un autor contemporáneo dice es un derecho potestativo o sea podemos recurrir a él o no para producir efectos jurídicos a lo mejor yo no tengo interés en meterme en un proceso judicial por eso dices potestativo no es obligatorio yo a lo mejor desisto aunque pierda mi derecho aunque no lo logre prefiero perderlo que meterme en todo el vericueto de un proceso por eso es un derecho potestativo potestativo para quien para el agraviado él sabe si quiere interponer su demanda o no para qué pues para producir efectos jurídicos cuál sería el efecto jurídico la sentencia el que finalmente el juez resuelva quien tiene razón en esa conflictiva ya se ha dicho que la acción es el derecho te acuerdas y que se materializa en el texto que es la demanda y se hace efectivo con la interposición de esta ante la autoridad competente entonces mi derecho es la acción y como la materializo como la vuelvo objetiva pues en mi escrito de demanda y cuando se hace eficiente esa demanda cuando la interpongo ante la autoridad competente y ahí empiezan incluso a correr los plazos porque ahí me señalan el día y la hora en que entregué mi demanda en que se recibió mi demanda y de ahí empiezan a correr los plazos para ofrecimiento de desahogo de las pruebas y así así ahora bien otras definiciones de acción procesal tenemos un brillante jurista mexicano ya fallecido pero por ahí están sus libros seguramente tú lo conoces lo has estudiado en tu carrera de derecho don Cipriano Gómez Lara el doctor Cipriano Gómez Lara quien por cierto fue magistrado de tribunal electoral en algún momento de su vida bueno decía don Cipriano Gómez Lara es un conjunto complejo de actos del estado como soberano de la parte interesada y de los terceros ajenos a la relación sustancial actos todos que tienden a la aplicación de una ley general a un caso concreto controvertido para solucionarlo o delimirlo eso dice don Cipriano Gómez Lara y lo puedes confrontar en su libro de derecho procesal y otro gran jurista que su libro también es muy divulgado a lo mejor tú lo conoces su libro de derecho procesal civil del doctor José Ovalle Favela que dice don José Ovalle Favela hablando de la acción dice él que es un derecho subjetivo que se confiere a la persona para promover un juicio ante un órgano jurisdiccional obtener una sentencia de éste sobre una pretensión litigiosa y lograr en su caso la ejecución forzosa de dicha resolución todo lo que dice Ovalle Favela pues tiene razón es decir es un es un derecho que tiene la persona para promover un juicio ante un órgano competente y lograr así pues que se le dé la razón y en su momento se cubra su pretensión y se ejecute de manera forzosa si es el caso pero esto es una definición de acción en general no de la acción electoral entonces el doctor Flavio Galvano recuerda el código de procedimientos civiles para el distrito federal que dice en su artículo 255 toda contienda judicial principal o incidental principiará por una demanda en la cual se expresarán entre otras cosas fracción 6 los fundamentos de derecho y la clase de acción procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables si efectivamente una acción ya dijimos se materializa en la demanda el derecho es la acción es un derecho que me da la constitución y las leyes yo puedo intentar una acción ante órgano de justicia para que en mi caso se resuelva a mi favor ahora bien esa demanda es escrito debe tener varios requisitos por ejemplo el nombre del agraviado su domicilio para oír notificaciones ese tipo de cosas pero en la fracción 6 donde está enumerando los requisitos este código de procedimientos civiles para el distrito federal y ciudad de méxico pues señala que se deben establecer los fundamentos del derecho en que basas tu demanda entonces tú dices en mi demanda son aplicables los artículos tal más cual más cual del código civil y tal más cual más cual del código de procedimientos civiles ambos de la ciudad de méxico bueno pero además de eso debes procurar citar qué clase de acción es la que tú estás intentando ¿sí? por ejemplo en materia electoral tú debes decir que pues es un juicio de protección para los derechos políticos electorales del ciudadano o que es un recurso de apelación o sea debes mencionar la vía que tú estás utilizando independientemente que algunas cosas te las pueda salvar la autoridad judicial pero es conveniente que tú en tu demanda expreses con precisión qué vía estás usando y además qué artículos te protegen para utilizar esa vía en tu caso te aclaro cuando tú desarrolles el diplomado que te van a decir que en ocasiones el impugnante el promovente señala una vía y cuando llega ante la sala correspondiente del tribunal se observa que la vía está equivocada pero puede salvar el asunto reencauzando se dice el medio impugnativo y te explica por qué te dice mira tú intentaste un juicio tal y no es el juicio tal el que debe ser sino debe ser el juicio otro entonces no te preocupes te lo reencauzo no 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 voy a decir como no es la vía pues simplemente queda desechado no es posible salvarlo nada más te cambiamos de vía te hacemos la aclaración que la que intentaste no es la correcta de cualquier manera es conveniente que tú cites la vía que estás utilizando en tu impugnación por ejemplo don Eduardo Eduardo Cultur nos señala que la acción es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarle la satisfacción de una pretensión también es válido porque cuando tú impugnas pues seguramente algo quieres y precisamente es tu pretensión y por eso acudes a quien tiene autoridad para que una vez que vea que tienes razón pues efectivamente tú logres la satisfacción de tu pretensión ahora la acción ¿cuál es su naturaleza jurídica? bueno pues la acción es un derecho subjetivo público quiere decir que pertenece como todo lo procesal al campo del derecho público ya sabemos que el derecho se divide en tres grandes secciones o sectores u opciones derecho público derecho privado derecho social todo el mundo del proceso y esto incluye a la acción está dentro del campo del derecho público también dentro del derecho constitucional porque es la constitución la que nos otorga esa posibilidad de acción artículo 17 de la constitución tenemos entonces el acceso a la justicia y cómo podemos acceder a la justicia cómo podemos tocar la puerta de un tribunal por ejemplo del poder judicial de la federación a pues mediante la acción mediante la presentación de tu demanda y también es un derecho humano todos los instrumentos tanto nacionales como internacionales que se refieren a los derechos humanos te otorgan en alguna parte de sus articulados pues el derecho de acción como un derecho humano y eso desde luego está vinculado a otro derecho humano el que al establecerse un proceso judicial tengas las reglas con cubiertas las reglas del debido proceso o sea que vayas a litigar que vayas a pelear tu derecho pero respetándose en todo momento las reglas del debido proceso que puedas ofrecer tus pruebas aducir tus razones si está representado por alguien que conozca el derecho bueno todas las reglas del debido proceso deben cumplimentarse entonces la naturaleza jurídica de la acción es se trata de un derecho subjetivo público se trata de un derecho constitucional y también de un derecho humano y viene el asunto de la clasificación de las acciones pues mira aquí podemos ver alguna clasificación esto es por materia hay acciones por ejemplo civiles penales mercantiles constitucionales electorales que son las que nos interesan a nosotros administrativas y un largo etcétera tú sabes incluso que en ocasiones hay concurrencia concurso de acciones por ejemplo un asunto yo lo puedo seguir por lo civil pero si también se planteó en ese asunto una cuestión penal puedo intentar a la vez del asunto civil la persecución del delito y entonces pues ahí hay un concurso de acciones bueno aquí son ejemplos de acciones según la materia de que traten una de ellas pues es la electoral y un largo etcétera porque también cabría lo laboral y cualquier otra disciplina del derecho que admita una parte procesal pero eso es una clasificación si tú lo quieres elemental o obvia pero luego nos sorprende don Eduardo Couture cuando con todo el prestigio que tiene como jurista y como estudioso del derecho procesal dice algo que nos desbarata todo dice la acción configurada como un derecho a provocar la actividad de la jurisdicción no tiene ni necesita clasificaciones eso es demoledor o sea si yo hubiera puesto esta primera primera lámina al principio de lo de la clasificación de acciones pues ya para qué le seguimos don Eduardo Couture me está diciendo no necesitamos clasificaciones ni las queremos ni las tenemos bueno pues entonces ya dejemos ese tema aparte es el punto de vista de un académico y por qué dice que no necesita clasificaciones porque dice que es un derecho a provocar la actividad de la jurisdicción o sea la actividad judicial y entonces no necesita acciones no necesita clasificaciones bueno pues no todos estamos de acuerdo con ese criterio de Couture pero pero te lo pasó al costo porque si alguna vez te tropiezas con él vas a decir para que estudiamos toda la clasificación de acciones eso no nos hubiéramos saltado ahora bien sin embargo con todo lo que dice Couture pues este si hay clasificación ya vimos una por materia que es lo primero que se me ocurre acciones civiles penales y así pero puede haber otras por ejemplo reales y personales aquí me está diciendo me está hablando en el campo de lo civil respecto a cuestiones patrimoniales derechos en los cuales está comprometido el patrimonio de una persona física o moral no todos los derechos tienen vinculación con lo patrimonial por ejemplo el derecho de voto no tú no puedes comprar ni vender el voto eso sería un delito y además una conducta totalmente atroz pero hay cosas que si se compran y se venden por ejemplo una propiedad puedes vender tu casa y comprar otra entonces hay bienes que tienen representación económica valor económico tasado en moneda de uso nacional ya sea peso mexicano dólar norteamericano euros lo que quieras entonces cuando hablamos de cuestiones patrimoniales de derechos en los que puede valorarse económicamente bueno pues hay dos tipos de bienes o hay dos tipos de patrimonio son los derechos reales y los derechos personales que también les llamamos obligaciones los derechos reales vienen de la palabra res que en latín significa cosa son derechos que tenemos sobre una cosa por ejemplo tú tienes tu casa esta escritura da tu nombre tú tienes derecho sobre esa casa puedes vivir en ella la puedes poner en arrendamiento la puedes donar bueno tú eres el dueño de la cosa son derechos reales el derecho de propiedad es el más importante de los derechos reales en cambio hay derechos personales los que tienes respecto no sobre sino respecto a una persona por ejemplo alguien te debe y no te ha pagado bueno pues entonces tú tienes posibilidad de cobrar esa deuda vía judicial pero ahí no tienes derecho sobre la persona sino respecto a la persona ¿por qué? porque tú no tienes disposición de la persona ella es tan respetable como tú y tiene la protección de derechos humanos como los tienes tú lo único que puedes hacer en esta vida es cobrarle incluso por vía judicial el adeudo que tiene contigo en cambio las cosas si tienes propiedad sobre ellas es tu casa y la puedes donar y la puedes vender y en fin puedes darle destino a las personas ¿no? a mí si yo te debo dinero lo único que puedes hacer es interponerme una demanda incluso hasta por vía que llegue hasta el amparo digo al embargo y me vas a cobrar pero no tienes disposición sobre mí yo soy una persona tan respetable como tú entonces por eso se habla de acciones reales y acciones personales unas las primeras sobre una cosa y las otras respecto de una persona y aquí la palabra sobre y respecto si tiene trascendencia ahora a su vez ambas tanto las acciones reales como personales se subdividen en acciones de condena acciones declarativas constitutivas cautelares ejecutivas por ejemplo las de condena pues cuando te condenan precisamente a pagar x cantidad que debes declarativas cuando te dan la posibilidad de declararte como propietario de una cosa te adjudican un bien esto lo hace el juez después declaró y ventilar todo el caso constitutivas cuando precisamente se constituye un derecho cautelares por ejemplo para asegurar la cosa que no se pierda mientras se desarrolla el proceso entonces es el depósito que se tiene que hacer por algún del juez de la cosa para guardarla custodiarla hasta que se decida quién es el propietario y las ejecutivas las que ya hacen posible que se lleve a cabo la resolución del juez sobre el asunto pero son acciones reales y acciones personales otra otra posibilidad de clasificar son nominadas e innominadas las primeras son específicas están especificadas en una legislación tienen incluso nombre pero otras no están en esos casos sino que como no existe una acción solicitamos que el juez considere esto como tal situación para que no nos deje sin protección entonces pues mientras no se genere una acción es posible que se asemeje tu caso a otro de una naturaleza indiferente pero se te concede esa acción porque no hay no hay otra vía entonces mientras no se legisle al respecto pues es posible que por similitud se pudieran aceptar esto en tanto cuanto no venga la legislación a aclarar cuál es la acción que corresponde y finalmente individuales cuando tú persigues tu propio derecho o colectivas que también se llaman de grupo o tuitivas que son las de defender intereses de grupo o de colectivos por ejemplo esto habría que verlo en estas jurisprudencias del tribunal la 8 de 2009 la 10 de 2005 la 15 de 2000 del tribunal electoral del poder judicial de la federación respecto de la interposición por los partidos políticos por ejemplo dice que la la el partido político no puede desistirse de su demanda si lo que está defendiéndose en ella son intereses de grupo intereses intuitivos entonces ahí es cuando se está defendiendo a un colectivo que se da mucho por ejemplo en los pueblos indígenas estás hablando por los intereses de la comunidad no de un individuo en particular entonces esto permite ver que pues si hay varias este varias este posibilidades de clasificar la acción ahora bien la acción procesal electoral es el derecho que se reconoce a los actores políticos para iniciar un procedimiento litigioso en la materia y ante órgano competente a fin de ser reivindicado en el ejercicio y gozo de su derecho supuestamente afectado esto ya no es cualquier tipo de acción sino ya la acción procesal electoral que es la que necesitamos en la esfera de estudios que estamos desarrollando la tienen por ejemplo este los partidos políticos tienen los candidatos tanto los postulados por partido político o por coaliciones como los denominados independientes se trata de un tipo específico de acción procesal esto es una especie de género acción procesal y se le atribuye los principios que se reconocen a todo el proceso judicial electoral lo cual ya excede las consideraciones de estudio de esta temática porque se van a ver a lo largo del diplomado por ejemplo el que no produce efectos suspensivos cuando yo interpongo una demanda en asuntos electorales a diferencia de lo que sucede con el amparo no produce efectos suspensivos hay por ahí una excepción en las medidas cautelares por ejemplo en los procedimientos sancionadores administrativos pero salvo esas excepciones en términos generales el proceso electoral judicial o judicial electoral no produce efectos suspensivos por ahí vi un letrero que no alcance a leer que tal vez haya personas que quieran intervenir si es el caso le ruego que accione su micrófono y nos haga su comentario o pregunta porque no alcancé a ver de qué se trataba no fue así o se me figuró tal vez bueno entonces lo tienen como te decía la acción procesal las y los ciudadanos los partidos políticos las y los candidatos tanto los que son de partido como los que llamamos independientes y eso por mencionar algunos precisamente en los otros dos próximos temas que vamos a estudiar después de este se va a ver precisamente quiénes son los sujetos del derecho procesal electoral y ahí vas a ver el caso de cómo están los candidatos y candidatas cómo están los partidos políticos y coaliciones como están otros sujetos que de alguna manera se pueden ver involucrados en un proceso judicial electoral y en cuanto a la acción constitucional en sentido estricto la jurisprudencia de suprema corte 125 2007 de la suprema corte de justicia de la nación establece que esta autoridad o sea la corte tiene competencia para resolver en asuntos que no tienen naturaleza electoral excluida por la fracción 1 del artículo 105 de la constitución si yo me voy al artículo 105 de la constitución me señala dos áreas de facultad de la corte la primera fracción se refiere porque el 105 tiene dos fracciones o dos apartados uno se refiere el primero a las controversias constitucionales y la fracción dos se refiere a las acciones de inconstitucionalidad estas dos figuras procesales controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad son de conocimiento exclusivo de competencia exclusiva de suprema corte en el caso de controversia constitucional queda muy claro en la fracción 1 del 105 que no debe tratarse de asuntos electorales y en cambio en las acciones de inconstitucionalidad si puede tratarse de asuntos electorales quiere decir que por ejemplo si en alguna entidad federativa se establece una norma que va contra principios constitucionales constitucionales entonces se puede interponer esa acción de inconstitucionalidad es muy exclusiva solamente ciertos sujetos pueden hacerlo y en un tiempo determinado pero si tú cubres los requisitos de la acción de inconstitucionalidad esa acción de inconstitucionalidad lleva a la corte a estudiar si cumple o no ese precepto con la constitución y en caso de que no sea así puede expulsar del sistema esa norma y esa puede ser de contenido electoral no necesariamente es en general cualquier tipo de norma pero incluye la posibilidad de una norma electoral en la controversia electoral no en la controversia constitucional no ahí lo prohíbe precisamente la misma constitución dice siempre cuando no se trata de asuntos electorales ahora bien ambas acciones la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad ambas acciones conjuntamente con el juicio de amparo son competencia específica de otro órgano de control ya sea de la suprema corte de los juzgados de distrito o los colegiados no tienen nada que ver con lo electoral entonces la competencia de la justicia electoral se trata cuando la controversia se relacione o se derive de constituir instituciones políticas por ejemplo partidos políticos eso le toca a los tribunales electorales elegir autoridades mediante el ejercicio del voto popular eso es de la justicia electoral designar autoridades para organizar y calificar los comicios o bien ejercer derechos políticos electorales cuando la controversia verse sobre estos cuatro aspectos eso si es del ámbito de la justicia electoral ya sea de un tribunal local o del tribunal electoral del poder judicial de la federación en la sala correspondiente ello implica en ocasiones lindar como lo habíamos comentado con otras áreas del derecho como el parlamentario municipal y el penal en su caso a veces el tribunal tiene que dar vista para los efectos conducentes a la fiscalía especializada para la atención de delitos electorales pues sí sí puede ser el caso ahora bien en tanto que el conocimiento de los medios de impugnación en materia electoral como el JDC el juicio de revisión constitucional etcétera son propios de una acción procesal electoral y deben ser conocidos y resueltos por el tribunal en sus distintas salas según proceda según la competencia sala regional o sala superior igualmente en la acción procesal electoral se puede solicitar al tribunal el ejercicio de la facultad de inaplicación de la norma electoral que se considera inconstitucional nada más que esta facultad que tienen las salas no solamente la superior sino todas las salas del tribunal de determinar que en este caso no se aplique tal norma porque se considera inconstitucional tiene acotaciones por ejemplo que no se haya ya pronunciado al respecto suprema corte en cuyo caso ya no sería posible entrar en consideraciones al respecto y también con una característica que solo es aplicable al caso que se está resolviendo no expulsa del sistema jurídico nacional esa norma lo que si puede hacer la corte en su acción de inconstitucionalidad entonces bueno si hay parámetros que hay que tomar en cuenta no es tan sencillo de decirle al tribunal no me apliques tal norma pero una cosa cuidado con esto este tema de la facultad que tiene el tribunal y que se le otorga en el artículo 99 de la constitución y en las leyes correspondientes pues esto es también parte de las reglas comunes que tú vas a estudiar en el diplomado ahí se va a hablar de qué facultades tiene el tribunal para aplicar o no aplicar una norma que se considere inconstitucional por eso aquí ya no entramos en mayor detalle nada más lo estamos tocando colateralmente ahora bien conclusiones bueno las tales conclusiones pues son muy sencillas y acuérdate que son muy subjetivas son mis conclusiones la primera es importante destacar el concepto de derecho procesal electoral en materia de este diploma era nuestro primer objetivo que es el derecho procesal electoral y ya sabemos es una subespecialidad del derecho procesal es una subespecialidad y pertenece al mundo del derecho público luego se entiende al derecho procesal electoral dice aquí como una subespecialidad del derecho procesal que estudia las normas principios filosóficos jurídicos instituciones procedimientos y efectos que se refieren a las controversias que se presentan en el ejercicio de los derechos ciudadanos y en diversos aspectos relativos directa o indirectamente con ello luego la tercera la acción en general es un acto inicial del proceso judicial y se considera como un derecho constitucional y humano bien cuatro igualmente debe distinguirse entre proceso que son etapas de desarrollo para que el órgano competente ejerza justicia en un caso concreto ve procedimiento requisitos de fondo y forma que deben cumplirse en cada etapa procesal litigio controversia que se plantea ante órgano jurisdiccional de juicio que es el razonamiento al que arriba el órgano de justicia para resolver la controversia que se elevó a su consideración entonces los cuatro conceptos están muy relacionados como lo están los dedos de tu mano pero no es lo mismo el dedo meñique que el anular o el cordial entonces estamos distinguiendo proceso procedimiento litigio juicio la acción puede manifestarse de diversas clasificaciones hay una distinción de fondo entre acción procesal electoral y la constitucionalidad en sentido estricto en donde la primera o sea la acción procesal electoral resulta una especie de la segunda o sea de la acción en sentido estricto acción constitucional en sentido estricto y ahí termina la exposición de este tema y tu paciencia porque ya fue mucho estar tejiendo sobre unas unas cosas que muchas de ellas ya las conocías porque yo les abogado pero bueno es una un tema una temática introductoria ahora sí en próximas sesiones vas a entrar a cosas más específicas como conocer el tribunal por dentro cómo están sus salas cómo están sus ponencias qué hace la comisión de de administración o sea los órganos del tribunal y luego pues bueno vas a entrar ya al campo de los actores del proceso electoral los partidos políticos las coaliciones los candidatos y candidatas los candidatos y candidatas independientes y muchas cosas más y vas a entrar también a esa facultad de inaplicación de norma que ya tiene muchos antecedentes incluso en la época colonial en la época de la colonia había un recurso ahí en los tribunales de la nueva España que se llamaba suplicación de leyes cuando tú le pedías al juez que en tu caso no te aplicaran una ley y dabas tus razones me van a arruinar me va a afectar muchísimo explicabas todo lo que te iba a pasar y podías en algún momento lograr que no se te aplicara esa ley en tu caso particular bueno eso en la época de la colonia se llamaba suplicación de leyes hoy pues es la facultad de inaplicación de norma o de leyes entonces bueno todos esos temas y después ya ir viendo primero las reglas comunes a todos los medios de impugnación y luego vas a ir viendo uno por uno los medios impugnativos en todas sus características ya en lo particular de manera que con esto pues ya tienes un panorama haz de cuenta que te estoy enseñando todo lo que vas a ver en un viaje turístico por zonas arqueológicas ¿verdad? te voy a decir lo que vas a encontrar en Chichen Itza en Uxmal en Mayapal en Valladolid en Mérida para que cuando tú nos visites en Yucatán ya tienes una idea muy así aunque sea a grandes rasgos de lo que tienes que ver en qué cosas te vas a encontrar bueno pues no sé si hay alguna pregunta que ustedes quieran este plantear o algún comentario que quieran hacer ya con esto hemos agotado la temática que nos proponíamos entonces le voy a preguntar este al licenciado Alexander si en el chat tiene algún alguna pregunta concreta Alexander ¿tiene usted algo al respecto? no doctor por el momento no no tengo alguna pregunta ni tampoco veo alguna otra que se haya formulado en el chat muy bien bueno pues este yo no sé porque este diplomado tiene muchas sesiones y entonces a lo mejor en alguna de ellas volvemos a coincidir eso yo no lo sé porque nos van programando pero si tengo el gusto de volver a estar con ustedes pues ahora ya al menos los conozco aunque sea así virtualmente no tengo el privilegio de hacerlo personalmente pero si nos vemos o no les deseo desde este momento que termine muy bien su diplomado espero que este les traiga muchas inquietudes les deje muchas dudas para que sigan investigando y espero que sea muy útil para su desempeño profesional y desde luego que cuando hagan su ensayo o lo que les hayan pedido para este estas cosas para este diplomado pues lo aprueben muy bien y obtengan en su momento su diploma dicen ahí en algunos recados que si puedo compartir la presentación ¿quieren que se las mande? si les parece interesante tenerla bueno pues cuenten con ello no se los mando hoy mismo porque ya la ola no me permite hacerlo este de ir ante nuestras autoridades pero mañana a través de la amabilidad de nuestras autoridades de la escuela judicial que son este muy muy gentiles y muy solidarias yo se las hago llegar con muchísimo gusto puede ser que les sea de utilidad cuenten con ello en el curso de mañana llegan a sus dispositivos que vamos ahí a pedir a la escuela judicial que nos eche la mano para esos efectos y generalmente si lo hace es muy solidaria la escuela judicial tanto con sus alumnos como con sus profesores entonces cuenten con ello ¿de acuerdo? don Alex si usted nos permite podemos este muchísimas gracias por sus felicitaciones don Alex este podríamos retirarnos para que nuestros amigos siquiera puedan tomarse un cafecito antes de entrar a otra actividad o a otra otra cuestión de su área profesional sin problema alguno doctor pues entonces pintemos venado ¿verdad? vámonos vámonos pintemos venado como en la primaria ¿verdad? vámonos al cine ¿de acuerdo? muy bien les mando un abrazo muy fuerte y todo mi cariño ojalá que tengamos la oportunidad de vernos en otra sesión de este mismo diplomado don Alex me quedo muy reconocido con usted como siempre y le mando un abrazo muy fuerte muchísimas gracias doctor un gusto que tenga buena tarde buenas tardes muchas gracias gracias buenas noches hasta luego buenas tardes gracias 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 Gracias.